Oigan, para mí es un placer, la verdad, estar aquí esta noche. Qué honor que me hayan invitado para ser parte de Love is Love. Me encantó el nombre de la comunidad. La verdad, estamos en el mes donde todos ellos alzan la voz y pues para mí es un súper orgullo. Es mi primer evento, la verdad, de este tipo de eventos en el que yo participo y pues me siento súper honrada. Así es que le agradezco mucho a toda la gente de LULAC y a nuestro amigo Marco que me hizo el placer de invitarme. Así es que espero que no sea la última vez. Muchas gracias.